Y no, y no, y no nos quitarán el derecho a protestar. Luego de los recientes asesinatos a jóvenes en el país, el movimiento estudiantil llegó este miércoles, 25 de febrero, a las puertas del Ministerio de Interior y Justicia. Allí entregaron un documento que contempla una serie de exigencias a la encargada de este despacho, Carmen Meléndez. La primera víctima de la resolución 8610 que aprobó el uso de armas de fuego en manifestaciones, ya cayó uno y no vamos a permitir que caiga otro. Que sea derogada la resolución 8610 es una de nuestras exigencias. Y la otra es que se haga justicia y que a los policías, funcionarios que asesinaron al compañero el día de ayer, que están detenidos, que sean efectivamente condenados. Porque el año pasado funcionarios del SEBIN asesinaron a Basil de Acosta y varios de ellos hoy están siendo juzgados en libertad. Asesinos siendo juzgados en libertad. No queremos que pase lo mismo. Si los detuvieron, que los procesen y los condenen y que paguen con todo el peso de la ley por un delito de lesa humanidad. Asesinaron a un joven en una manifestación con armas de fuego. No hubo ningún enfrentamiento, señor Maduro. No sea sinvergüenza, no sea descarado. Gobernador Vilma Mora, lamentan los hechos. Bueno, pues asoman sus responsabilidades y lleven adelante las acciones que tienen que tomar. El luto, déjenselo a la familia y déjenlo a nosotros. Y ustedes pónganse a trabajar y pongan a derecho a los responsables de esta situación. Porque no han hecho ni una sola política pública para solucionar la crisis, pero sí se enfocan bastante en callar las voces críticas. Y nos quieren ver o tras la reja o bajo la tierra y no se los vamos a permitir. Nos remudiamos lo que podemos hacer. Todos somos venezolanos y nosotros tenemos que respetar la vida y tenemos que respetar los derechos. Y ten en cuenta que esto no se va a quedar. En segundo lugar, voy a recibir entonces lo que tú me estás planteando para hacerse llegar a la ministra. Entiendo que el planteamiento de ustedes, o la solicitud de ustedes, es el retiro de la dirección de la porción de la zona bolivariana, el actual director. Están pidiendo también a ustedes que se canalicen y se revisen lo que es la caseta oficial, donde establecen los usos de los equipos antimotiles. Entonces, bueno, y que no quede impune. Impune no va a quedar. Si el gobierno nacional sigue sin asumir su responsabilidad y condenar a los culpables y respetar los derechos humanos en Venezuela, pues tengan la seguridad que nos tendrán en las calles de manera pacífica y como estamos. Ante la insistencia de la derogación de la resolución 8610, el viceministro del Sistema Integrado de Policía explicó cómo debería funcionar esta. Ahí lo que se habla es la participación de manera progresiva de los cuerpos de seguridad. Primero la policía municipal, luego la policía estadual, luego de acuerdo a la complejidad entre la Policía Nacional de Bolivariana. Y de último, entonces la Guardia Nacional. Pero en el día de ayer, en el día de ayer, disculpen, en el día de ayer, fueron perdigones. Lamentablemente, repito, con un mal uso del arma de fuego, perdigón a menos de un metro y medio, lógicamente es mortal. Los cuerpos de seguridad estamos respetando los derechos humanos y no estamos tapando nada. De inmediato, al ocurrir el hecho, nosotros procedimos. Ahora, viceministro, pero es la segunda persona. Geraldín Moreno murió en similares circunstancias a perdigones en la cara. Sí, Geraldín Moreno murió con perdigones. Bueno, pero ya está solicitado la persona que lo realizó y está detenido también, que son unos guardias nacionales. El funcionario que está detenido por uso de armas de fuego, en este sentido, una escopeta con perdigones, él presenta 10 puntos de sutura en la parte inferior del mentor, del mentor, perdón, y tiene un golpe por toda la cara. O sea, él fue agredido. Por último, el viceministro informó que se estarán dando reuniones con directores de las policías del país para que no se repitan hechos como este.